We are young, we are strong, we're not looking for where we belong Bienvenidos queridos amigos, una vez más nos encontramos en Los Rallos TV programa número 57, mi nombre es Sara Costa y estaremos acompañándolos esta media hora llenos de actividades que se realizaron en nuestra localidad y en localidades vecinas así que sin más palabras, lo invito señor director a que compartamos los avances lo que veremos en el programa de hoy, se realizaron las cirugías programadas en el hospital de Los Rallos a cargo del doctor Guamán, conversamos con algunas de las pacientes que pasaron por la sala de cirugías en banda del río Salí se entregaron una autobomba e indumentaria para el cuerpo de bomberos móviles para los vigías ciudadanos con cámaras de seguridad para controlar las infracciones de tránsito te mostramos imágenes de otro grupo de viajeros que vienen desde Buenos Aires a la localidad de Finca Mayo una tradición de 24 años que adoptaron por el desarraigo que provocó el cierre del ingenio Los Rallos Farmacia San Roque, la mejor atención y los mejores precios productos de marroquinería, perfumería, artículos para mujeres, hombres, niños y bebés Farmacia San Roque, 100% Raleña Sibara, sindicato de vendedores ambulantes de la República Argentina por consultas o afiliaciones dirigirse a Avenida Sáenz Peña 544 Secretario General Luis Ocampo Sibara Veterinaria Llanapay de la doctora Laura del Rosario Rivero Matrícula profesional 303 Clínica de pequeños animales, cirugías, medicamentos, alimentos balanceados y accesorios Ospia, obra social del personal de la industria azucarera Mejoramos para vos Buena atención, eficiencia y rapidez Asesoramiento personalizado Ospia, brinda mayor cobertura a sus afiliados Ospia, crece y se renueva día a día Con el compromiso y la responsabilidad de su presidente José Antonio Leguizamón Congreso 348 San Miguel de Tucumán Ospia En Banda del Río Salí estamos trabajando para brindar mayor seguridad Con más obras Con mejores servicios públicos Con asistencia social Con mayor desarrollo productivo Con más cultura Con más deporte y recreación Municipalidad Banda del Río Salí Intendencia Darío Monteros Capital Provincial del Azúcar Voilá, la mejor opción En contenidos audiovisuales Lo mejor en Tucumán Ofrece para vos Diseño gráfico y artístico Fotografía y video profesional Para tus eventos sociales Decoración de salones Y ambientación Producción y realización de contenidos televisivos Los Ralos TV Voilá Contenidos audiovisuales Tu mejor elección Voilá Contenidos audiovisuales Lo mejor en Tucumán En Ciudad Banda del Río Salí se estuvieron entregando una autobomba Y también elementos para el cuerpo de bomberos Y también vehículos para los vigías ciudadanos Que constan con una nueva modalidad de cámaras de seguridad Para que puedan monitorear más de cerca toda esta ciudad Veamos la nota Sí, hoy en esta hermosa ciudad de la Banda del Río Salí Acompañando a sus autoridades Al Intendente Darío Montero A la señora legisladora Gladie Medina A los señores concejales Hemos vivido Yo diría una fiesta El hecho que hoy Se ha podido reforzar una de las áreas más sensibles que tenemos Tanto a nivel nacional, provincial, municipal Como es la seguridad Hoy se han incorporado tecnología nueva Hoy se han incorporado dos móviles para la policía municipal Aquí de la Banda del Río Salí Hoy también Ustedes saben que la ciudad de la Banda del Río Salí Tenía un equipo de bomberos Pero no tenía el equipamiento Bueno, hoy hemos dejado en funcionamiento una motobomba Que se la ha traído de Buenos Aires Se la ha puesto en función al servicio de los bomberos voluntarios De la ciudad de la Banda del Río Salí Con lo cual esta ciudad hoy también ya va a estar dotado No solo de un equipo de bomberos voluntarios Sino también con el equipamiento necesario Para ir atendiendo diferentes problemáticas Que se le puedan presentar en este sentido Por eso yo lo que creo que lo que hemos visto hoy en la Banda Es la decisión del gobernador Juan Manzur De profundizar todas las medidas que tengan que ver con la seguridad en la provincia Y el hecho que los señores intendentes como Darío Montero Nos estén acompañando Incorporando más vigía Incorporando equipamientos, tecnología Que tienen que ver con cámara, cámara para los vehículos Cámaras móviles Y bueno, ni que hablar con esta motobomba Que hoy está al servicio de los vecinos de acá De esta querida ciudad de la Banda La verdad que con un gran esfuerzo, sacrificio Venimos trabajando, pero muy contentos De lo que hoy estamos viviendo en esta ciudad de la Banda de Usalí Muy emocionado de haber puesto en funcionamiento Esta nueva autobomba La verdad que los vecinos por ahí no nos dábamos cuenta De esta necesidad de este servicio De tener nuestros propios bomberos voluntarios En Ciudad de la Banda de Usalí Hoy comenzamos y hemos dado este primer puntapié inicial De tener esta autobomba Ya tener el personal Que son los bomberos voluntarios La asociación de bomberos voluntarios Y recastistas de Banda de Usalí De tener ya el edificio Donde muy pronto vamos a empezar a funcionar Y bueno, y esto Como bien lo decíamos Hace 45 años que Banda de Usalí no tenía esto Y dentro de pocos días Ya podremos tener el funcionamiento Invirtiendo en seguridad Poniendo más móviles Teniendo más vigía Más vice-vigía Cámaras que van incorporadas En los móviles Que van a recorrer la ciudad Que vamos a tener En vivo y en directo El funcionamiento De nuestra ciudad De los peatones De los automovilistas De todo un control A través de la cámara Que van inserta En los móviles Que tenemos de vigías Así que la verdad que Muy satisfecho Solamente agradecer A Juan Manzurio Osvaldo Jaldo El Ministro del Interior Por todo lo que nos vienen colaborando Quien les habla Todos los episodios Que hemos tenido acá Lamentable Por ahí me desesperaba Cuando no llegaban los bomberos De San Miguel de Tucumán O algún bombero voluntario Que llamábamos de otra ciudad Y bueno Y hoy De ya contar con nuestra propia autobomba La verdad que para mí Es más que satisfacción Porque sabemos que inmediatamente Dios quiera que no lo sea así Que tengamos un siniestro Sabemos que En pocos minutos Puede estar Ya auxiliando La autobomba propia Que vamos a tener Manda de Rosalí Manda de Rosalí Hoy se viste de fiesta Por la autobomba Que tenemos Para nuestros bomberos voluntarios Se viste de fiesta Estamos incorporando En seguridad Una tecnología de avanzada Estamos incorporando Vici, vigía Hemos entregado La indumentaria A los empleados municipales Hay un compromiso De este intendente De Banda de Rosalí Que sigue invirtiendo Y sigue apostando A la seguridad Porque Vamos a pelear A la delincuencia Queremos que Banda de Rosalí Sea una ciudad segura Y también queremos Que Banda de Rosalí Sea una ciudad Ordenada Por eso estamos trabajando Sabemos que nos falta mucho Pero hoy con el apoyo De distintas instituciones De la legislatura De la provincia Junto a Osvaldo Jaldo Del gobierno De la provincia De la caja popular De ahorro También De los comerciantes De los empresarios Y de los vecinos De nuestra ciudad Es posible que Banda de Rosalí Este de pie Y camine Hacia el crecimiento De esta ciudad Sí, la verdad Que muy agradecido Especialmente La confianza Que nos da Nuestro intendente Cuando presentamos El proyecto Hace varios meses La verdad Que no pensábamos Que íbamos a llegar A esta hora Y bueno Gracias a Dios Podemos concretar Con la firma BGH Lo cual nos financió Este hermoso sistema Que es de última generación La tecnología de avanzada Y bueno Como bien lo decía El intendente Lo decía La legisladora Gladys Medina Que esto es un sistema Que lo tiene único En el NOA En el norte argentino El primer municipio En contar con este sistema De última generación Y bueno Que nos ayudará mucho A la prevención A la seguridad A lo que venimos realizando nosotros Los nueve autos Tienen con cámara interior Y exterior Lo cual nos permite Tener en tiempo real La verificación Y su recorrido En tiempo real De los recorridos que hace Un domo PTZ Que puede filmar A una distancia De 150 metros Girar hasta 360 grados Y todo lo que venimos haciendo Es en cuestión de la seguridad La prevención Que se complementa Con el trabajo Que venimos realizando Hoy nosotros creemos Que la ciudad de Bando de Salir Es una ciudad segura Que queremos seguir trabajando En esto La seguridad es un tema Muy complejo Y bueno Queremos avanzar sobre esto Y esto es una tecnología De punta Hay que poder seguir trabajando Tenemos hasta 250 puntos Para realizar Que pueden ser fijos Y móviles Con este servidor inteligente Que está instalado En la sala de monitoreo De nuestra Secretaría En el hospital de Los Ralos Estuvieron realizando Las cirugías programadas Por el doctor Guamán Que contó con la ayuda De médicos profesionales De otro país En este caso De Australia Que contaron Con todo el cariño De toda la gente Y de nuestro pueblo Que se llegó En este caso Vamos a compartir Esta nota Y vamos a conversar Con algunas de las pacientes Que se animaron A pasar por la sala De cirugías ¿Vemos la nota? Tantos recuerdos Que perdí La verdad es que fue Muy emocionante Llegó el día Podemos completar 6, 7 tratamientos Los pacientes más difíciles Operamos el primer día Cuando había mucha energía Mucha adrenalina Entonces nos costó Fueron hasta 6, 7 tratamientos Estuvimos Los doctores estuvieron Muy contentos Muy cómodos El sistema funcionó perfecto Dimos una pequeña charla Educamos a la población Le contamos Qué es lo que hacemos Y qué es lo que representa Para la población Que los doctores estén Le contamos Cuál es el sacrificio De los médicos a venir Dejar su trabajo Su familia Una serie de situaciones Que por ahí No cualquier médico Lo haría Los pacientes Que trataron ayer ¿Cómo se fueron? ¿Qué es lo que le dijeron? ¿Se fueron contentos? Mira, me parece que sí Porque nos regalaron torta Nos regalaron empanada La verdad que Estaban muy contentos Lo bueno es que Hacemos el tratamiento Y el paciente Se va caminando a casa Se va caminando A hacer su vida normal Por supuesto Que no pueden hacer Grandes esfuerzos Pero Hacen su vida normal Los esfuerzos diarios Habituales En eso Este sistema Nos ayuda bastante Doctor ¿Qué es lo que vienen a aportar Estos colegas de usted Aquí en el hospital De Los Rales? Básicamente Pienso En mí O sea Vienen a Capacitarme En muchas técnicas Que ellos están haciendo En el extranjero Y que por ahí Nosotros no tenemos La formación En el interior Del país En estas técnicas Vienen a darle A la comunidad Y al hospital Y al sistema Diferentes Alternativas Quirúrgicas Lo que representan Un altísimo costo ¿Sí? Lo que sería Un altísimo costo Para el sistema Para la comunidad Ellos nos están brindando Trayendo diferentes Empresas internacionales Que nos brindan Servicios Como ser Por ejemplo Acá tenemos Un ecógrafo Una máquina De esta Está costando 50 mil 100 mil dólares Entonces Son muy caras Esas máquinas Ellos la están Proporcionando A la comunidad Grate ¿Sí? Entonces Ese es el impacto Solucionarle A la población Diferentes patologías Si ustedes van a filmar Afuera Van a ver Venas tortuosas Úlceras Bueno En el futuro Eso se soluciona Ayer hice una presentación De dos o tres casos Que operaron El año pasado Donde Ha cambiado Totalmente La vida De ese paciente La piel La forma de trabajar Un paciente joven De 50 años En plena producción Digamos así ¿Sí? Realmente estamos Muy contentos Que ellos vengan Y que en el futuro Vengan más Colegas Para poder ser Más grande La campaña Doctor Paul Hanna ¿De dónde es usted Doctor? Australia Somos Desde Australia Y somos Flebologistas Médicos Que tratan Enfermedades De venas Con ulceras Y cosas Como esta Yo me llamo Doctora Stefania Roberts Los dos Siamo Amici Dall'Australia Más flebología Y trabajamos In flebología Da muchos Habíamos trabajado En equipaje Equipo 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 Muy bien Ha estado un día Muy 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 gustoso Ayer Con mucho empanada Rica la comida Rica la comida Muy rica Muy rica El alfajores Si Muchas gracias Y para nosotros Es un honor Que estén acá Y hacer este trabajo Que están haciendo Para gente Que por ahí Camas que Nunca en su vida Hubieran esperado Que se lo haga acá En el hospital De los ralos Así que muchas gracias Y éxito Para que sigan Trabajando Muchas gracias Venimos aquí Para aprender español Y para Mirar por Su País lindo Especialmente Tucumán La región de Tucumán Y las montañas Nos gusta mucho Bueno acá nos encontramos Con una de las pacientes Que está esperando Ya para entrar A la consulta Con el doctor Quiero que nos cuente Que le parece A usted Esta iniciativa Que tomó El hospital de los ralos De poder hacer Estas intervenciones Bueno a nosotros Nos parece genial No tan solo a mí Sino creo que Todas las personas Que necesitamos Pero este También nos importaría De que vinieran Otros profesionales Porque aquí Hay mucha necesidad En los ralos Los ralos Es una zona Muy pobre Y con mucha necesidad Realmente Pero ustedes Nos comentaban Que tienen obra social ¿Qué pasa con su obra social? Yo tengo PAMI ¿Qué pasa? Que con PAMI No estoy muy desconforme Pero nos dan mucho tiempo Para hacernos los estudios Para hacernos Porque si es para una operación Como esto Tardamos mucho Y acá le solucionaron Más rápido Acá sí En unos días Ya está todo Porque la verdad Que esto Nosotros no nos hemos imaginado Que nos pasen En un hospital Tan chico En los ralos Y bueno eso Estoy conforme Muy contenta Igual que con la Con la directora Del hospital Que nos atiende Tan bien Con una sonrisa Todo el día Sí Estoy conforme Muy contenta Estoy por esto Que nos están dando Ese beneficio A los enfermos De los ralos Felicitamos A todo el personal Del hospital De los ralos En especial Al doctor Guamán Y también A los doctores Que estuvieron visitándonos Desde Australia La verdad Que compartieron Un lindo momento Y dejaron toda su sabiduría Acá en el pueblo De los ralos Donde todos sus habitantes Están con una mejor calidad De vida Así que Una cordial felicitación Para todos ellos Ahora queridos amigos Los invitamos a compartir Una nueva pauta comercial Pero no se muevan de ahí Que ya regresamos Ospia Ospia Obra social del personal De la industria azucarera Mejoramos para vos Buena atención Eficiencia y rapidez Asesoramiento personalizado Ospia Brinda mayor cobertura A sus afiliados Ospia Crece y se renueva Día a día Con el compromiso Y la responsabilidad De su presidente José Antonio Leguizamón Congreso 348 San Miguel de Tucumán Ospia Veterinaria Yana Pai De la doctora Laura Del Rosario Rivero Matrícula profesional 303 Clínica de pequeños animales Cirugías Medicamentos Alimentos balanceados Y accesorios Farmacia San Roque La mejor atención Y los mejores precios Productos de marroquinería Perfumería Artículos para mujeres Hombres Niños y bebés Farmacia San Roque 100% Raleña Cibara Sindicato de vendedores ambulantes De la República Argentina Por consultas O afiliaciones Dirigirse a Avenida Sáenz Peña 544 Secretario General Luis Ocampo Cibara En Banda del Río Salí Estamos trabajando Para brindar Mayor seguridad Con más obras Con mejores servicios públicos Con asistencia social Con mayor desarrollo productivo Con más cultura Con más deporte Y recreación Municipalidad Banda del Río Salí Intendencia Darío Monteros Capital Provincial del Azúcar Como ya les mostramos en otras ocasiones En este programa Con el motivo del cierre de los ingenios En nuestra provincia Muchas familias tuvieron que viajar A distintas provincias A buscar un mejor porvenir En este caso queremos mostrarles Un grupo de gente Que vino desde la provincia de Buenos Aires Hasta la localidad de Finca Mayo Antes que llegaron a dicho lugar Nosotros los esperamos en el camino Y hicimos unas pequeñas entrevistas Con ellos Conversamos para ver Con qué expectativas Estaban llegando nuevamente a su pueblo Así que queremos compartir Estas lindas notas con ellos Hacer potencialmente Hoy mucho mi penar Andando lejos del pago Tanto correr Pa' llegar a ningún lado Y estaba donde nací Lo que buscaba por ahí Juan Carlos Romero De Finca Mayo Nacido y criado Y bueno, más o menos hace 40 y pico de años Que vivo allá Pero siempre doy una vuelta No me olvido de mi pueblo Lo amo mi pueblo Por eso vengo siempre No es un viaje Son 24 años ya que venimos Y venimos muy contentos Los muchachos se han divertido toda la noche Y mirá que tienen hoy, mañana y pasado Pero estos no se cansan, eh Se van a divertir así como ustedes Así que muy orgullosos nosotros Por lo que están haciendo Bueno, me emocionó un poco Pero bueno, no importa Esta es alegría, no es tristeza Bueno, y así pasa Entonces vamos a gritar todos ¡Que viva Tucumán! ¡Que viva Tucumán! Gracias muchachos, gracias Y bueno, mirá, estos viajes Se organizan con un tiempo anticipado Bastante Es mucho trabajo Pero te da mucha alegría Porque esto ya viene de hace años Esto va pasando de generación en generación Empezaron mis viejos Siguieron los amigos de mis viejos Los primos de mis viejos Los amigos, todo Y ahora seguimos la generación La última generación, digamos Y ojalá que se siga haciendo Por muchos años más Mirá, yo soy hijo de Tucumano Soy nacido en Buenos Aires Pero Tucumán es mi casa Es mi casa porque ahí se criaron mis viejos Tengo toda mi familia ahí Tanto Héctor también Así que, no, es una felicidad inmensa Para nosotros es nuestra segunda casa Yo nací en un pueblito de Villa Benjamín Arau Más conocido como Taruca Pampa Que ustedes lo deben conocer Tuve la oportunidad de irme A los 19 años a Buenos Aires Pero bueno Tucumán es, como dice mi primo Primo y compañero de organización Tucumán es todo para mí Porque nací acá Me crié Parte de mi vida Así que Yo te digo la verdad No veo la hora de venir a Tucumán Estar acá Compartir las cosas con ustedes Yo ahora ya sé la segunda vez que vengo Para acá Soy nuevito en esto La verdad que tengo una alegría tremenda Compartir, llegar y poder estar compartiendo Muchas cosas hermosas con ustedes Inolvidable Bueno, yo soy René Romero De Finca Mayo Y hace 40 años que me fui a Buenos Aires Bueno No dejo de darme una vuelta O dos Año tras año Es un placer Venir a ver a los amigos A los familiares La tierra donde uno nací La verdad que uno nunca se olvida Es un placer Y ahora venimos a divertirnos A visitarnos a la gente esta Que es la verdad Un abrazo grande para todo Tucumán Bueno Nos vamos a divertir un poco acá en mayo Hasta el domingo Yo soy Mario Alberto Romero Era de acá de Finca Mayo Me crié pelando caña En la ley de la vida Nos tuvimos que ir a buscar el bienestar por otros lados Pero resulta que ahora está el mejor en Tucumán Que nosotros allá No tengo muchas palabras para decir Pero recontento Porque así nos ponemos nosotros Cuando vámonos a ellos de acá para allá Y bueno Que se divirtamos Que se diviertan ellos Y ahora a pasarla bien ¿Hace cuánto tiempo que se fue a Buenos Aires? Hace como 40 años ya Y venimos a pasear A devolver la visita ¿Y esto qué hace cuánto se organiza? Hace 20 y pico de años Y ahora este Venimos a devolver la visita Porque esto se está haciendo ya una tradición De venir todos los años A visitarnos así Así Aparte de ustedes Sigue su hijo Después van a seguir Y bueno Antes organizábamos nosotros Y ahora está organizando uno de mis hijos Así que bueno Seguirá la joda Hasta que algún día se corte esto Bien Por lo menos hasta el domingo Hasta el domingo seguro Hasta el domingo seguro Muy bien Este ya es el Este Es el tercer viaje que hago con los muchachos Y me siento feliz Porque yo amo Amo a mi pueblito Finca Mayo Tengo mi familia Yo hace 50 años ya que me fui Pero siempre vuelvo Porque amo a Finca Mayo Y todo para mí son mis hermanos de corazón Y bueno Y le deseo mucho al barrio Que Dios los bendiga Y que siempre estén bien todos Y bueno muchachos Y gracias a Dios que estamos de nuevo acá Un abrazo a todos los muchachos de Finca Mayo Y también los abrazo a todas las personas grandes De parte de Clemente Jaime Y de Ramón Jaime Que de mis hermanos Que no pudo venir Ahora queremos compartir con ustedes La llegada de este grupo de viajeros A Finca Mayo Donde los recibieron muy calurosamente Todos sus comprovincianos Que también les prepararon comidas típicas De nuestro pueblo Como ser locro Empanadas Pizzas caseras Y la verdad que estuvo todo muy lindo Así que los invitamos a compartir este momento Bueno mi nombre es Jorge Ruiz Somos uno junto a los dos muchachos Este que venimos organizando Hoy estamos cumpliendo 24 años Desde que se hace esto Para nosotros es como una tradición Este bueno Creo que ya Todos estamos conociendo Nos estamos conociendo A los muchachos digamos Y hay mucha gente grande Que ya De hace años nos conocemos Y cada año vienen Uno o dos muchachos jóvenes Que Quieren conocer Tucumán Y bueno así vamos Nos vamos conociendo todos En nombre de Andrés Veli Y bueno Contar algo Este Relacionado a esto Ya como él dice El compañero nuestro Este 24 años Se cumple esta tradición Lo organizaron los viejos Y Hoy por razones mayores Ya no están Seguimos nosotros Y el día de mañana Van a seguir esta organización Es muy hermoso Tanto recibir los derechos acá Y ir allá también a Buenos Aires Es algo lindo Que te llena El cuerpo El alma Y te emociona Verle la cara de felicidad A los muchachos Que llegan también Y vernos nosotros Un encuentro Que ya somos familia Algunos amigos Ya con los años Se vamos Conociendo un poquito más Carlos Alfredo Carrizo Nosotros queremos Que ellos se sientan bien Porque son gente Que han sido de aquí De Finca Mayo Y nosotros queremos Que la pasen de 10 Con todos Los hermanos De Finca Mayo Y bueno Ahora lo estamos esperando Con un locro Algo de empanada Unas pizzas Que bueno Sabemos que para ellos Esta comida Es algo especial Digamos Y bueno Como les digo Es un orgullo Para nosotros Poderle brindar eso Bueno yo Yo soy Obdulio Varela Más conocido como Lulo Y la verdad Que me emociona Tanto esto Que no me salen Parado en este momento Pero bueno Quiero estar agradecido Por todo lo que hace La gente de acá De Finca Mayo Que yo también Soy de acá De Tucumán De Alabama Yo no asiste mal Pueblites Pero siempre que vengo Acá Me emociono mucho Y gracias por todo Bueno Muchachos Compraron Anoche La carne Mondongo Bueno en fin Y ahí lo colaboraron Todos Con él Y a las seis de la mañana Empezaron ese fuego A picar todas las cosas A pelar la batata El zapallo Y mientras el maíz Iba hirviendo Y así de a poco Iban poniendo los ingredientes Para que salga todo bien Y bueno Quiero creer que Este es un locrazo Que se mandaron Los muchachos Y que ellos La pasen bien Y que la disfruten Lo hacemos con humildad Y con cariño Para esperarlo a ellos Queríamos preguntarle ¿Qué tal están las empanadas Con las que los recibieron? Riquísimas Están riquísimas Están riquísimas Están calentitas Como a mí me gusta ¿Cómo es su nombre? Andrea ¿Cómo es su nombre? Jessica ¿Qué tal están las empanadas? Están riquísimas Muy buenas Ya se viene el locro Este es un primer plato Así que hay que dejar un espacio Para probar el locro también ¿Verdad? Buenísimo Buenísimo Gracias Gracias Muchas gracias Y así estamos llegando Al final De este programa Número 57 Les agradecemos Por la compañía De cada semana Por elegirnos Y compartir Esta media hora Con nosotros La verdad Que pasamos Un hermoso momento Haciendo este programa Para ustedes Y bueno Mandar un saludo grande Para toda la gente De nuestro pueblo Que siempre nos apoya Que siempre nos saluda En la calle Y para la gente De toda la provincia Que nos ven Desde todos lados No se olviden De llegar Por nuestra página De Facebook Dejar sus comentarios Anotarse En el concurso Por el día de la madre Que vamos a estar Haciendo la próxima semana Y también Si quieren ver Algún programa Que ya hemos emitido Pueden hacerlo En nuestro canal De YouTube Ya saben El horario central Es los días sábados A las 6 y media De la tarde Por Canal 5 De Super Canal Y tienen las repeticiones Durante todas las semanas Un beso grande Para todos Para todos Nuestros televidentes Y esperamos Que siempre Continúen con nosotros Queremos agradecer También a todos Nuestros auspiciantes Que siempre confían En nosotros Y en especial A Boutique Alejandra Que siempre me viste Todas las semanas Para este programa También a Mimi Leiva Un beso grande Y muchas gracias Por los looks De toda la semana Y también A Gabriela Reyes Un beso grande Y muchas gracias Por las joyas De Vanessa Dura Queridos amigos Estamos llegando Al final De este programa Desde Los Jalos TV Queremos saludar A todas las madres En su día Les deseamos Que pasen Un hermoso momento Junto a toda su familia En especial A las madres Del equipo De Los Jalos TV A la señora Susana Lencina A la señora Lucía Ibañez A la señora Marcela Moreira A la señora Mónica Fornillo También A todos Nuestros amigos A nuestra querida Compañera A Jacqueline Obrefe También A Gabriela González A Inés Rodríguez También A nuestra querida Prima Mercedes Rodríguez A nuestra querida Tía La señora Azucena Arias Un beso grande Para todas ellas Y yo quiero saludar A mi hermana A Silvia del Valle Y también A mis sobrinas Que ya son mamá A Noelia Y a Mayra Un beso grande Y que pasen Un hermoso día A disfrutar Con las mamás A mimarlas Sobre todo En este día Tan especial Para ellas Y bueno Ya saben Queridos amigos Esto es Los Radlos TV La pantalla del este Tu mirada Tu lugar Starships Women to fly Hands up And touch the sky Can't stop Cause we're so high Let's do this One more time Starships Women to fly Hands up And touch the sky Let's do this One more time Minisé One more time It's Two more time It's One more time You can see